El día de hoy, martes 26 de octubre del 2021, en el Boulevard Benito Juárez se encontraban los semáforos sin energía eléctrica. Esto, producto de las lluvias del día de ayer lunes, por lo que automovilistas por la mañana se encontraban molestos ante esta acción. Los semáforos que no contaban con esta energía eléctrica empezaban desde el nudo Pemex en frente de Plaza Pabellón hasta lo que es los campos del Emiliano Zapata, por lo que duraron alrededor de cuatro horas aproximadamente sin esta energía eléctrica, así como negocios, gasolineras, entre otras cosas más sin esta energía eléctrica. Afortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad pudo hacer algo y reparar este daño que se hizo en algunos postes de luz, así como en semáforos.